ok, bienvenidos, vamos a empezar aquí en la página openemo.org, nos va a llevar a un emulador para poder jugar todos los juegos que queramos, así que nada más le damos clic en descargar, nos va a abrir esta ventana, nos va a bajar un zip, lo descomprimimos, le damos doble clic, si les aparece ese mensaje solamente tienen que ir a preferencias del sistema, en seguridad y nuestro password y le damos en open anyway, damos clic en open, aceptamos, nos permite ver cuáles son los tipos de sistemas que podemos nosotros emular, vamos a seleccionar todo, ok, y aquí solo tendríamos que arrastrar nuestros rooms. ahora sí, es mío. ¡Gracias! ¡Gracias!